Tenemos un delito muy común que es la venta de droga, que estamos trabajando sobre esto. También tenemos el robo contra viviendas, o robo de viviendas, o robo de edificaciones, que son las cifras más altas que siempre se han manejado en el cantón. En estas dos situaciones está trabajando el organismo de investigación judicial de Pérez Celedón, de la mano con estrategias que involucran otras instancias. Y que también estamos en un nivel alto a nivel nacional, pero que se ha venido combatiendo, y por supuesto con estrategias bien planteadas, junto con el Ministerio Público, con la Fuerza Pública, el organismo de investigación judicial, pues ha establecido también sus estrategias de persecución criminal, y pues hemos logrado una disminución bastante considerable. La ola de asaltos que azotó Pérez Celedón durante abril, fue uno de los aspectos que propició mucho movimiento policial. Últimamente, en el mes de abril, se nos incrementaron una ola de asaltos, que nos hizo mover el aparato judicial también, tanto el Ministerio Público, Fiscalía como nosotros, y establecer las diferentes estrategias de persecución criminal. El jueves anterior se produjo la detención de una persona sospechosa de estos delitos.